En este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo oscuridad y niebla que consiste en abrir o conseguir todos los tesoros de la cámara central del taller de Ibaldi para eso lo primero que tenemos que hacer es completar todos los favores de Sindri en Niflheim aquí bueno os pongo un mapa para que sepáis donde estamos Niflheim y luego ya una vez que tengamos acceso al laberinto y tendremos acceso a la cámara central en la cámara central hay 3 desgarros y 5 cofres y en total hay que gastarse 68.500 ecos de niebla esto lo he buscado porque ahora no lo tengo a mano pero bueno ya me he informado son 68.500 ecos de niebla y 3 anclas de niebla yo os he puesto varios vídeos para, bueno un par de vídeos tanto para conseguir las anclas como para conseguir los ecos de manera rápida ahora cuando completemos el trofeo os contaré la forma que yo he conseguido los ecos en una tarde he conseguido completar y acumular, hacer los desgarros que también los tenéis en vídeos y completar, acumular la cantidad de ecos suficiente como para abrir todos los cofres de todas formas ahora me faltan 2000 pero os iba a decir una de las formas de conseguir también ecos aparte de farmear cofres y es que podéis vender los objetos que hayáis ido obteniendo a ver nos vamos a vender, vamos a recursos y bueno por ejemplo estos azotes de Aesir son 2500 valen lo que pasa que de momento no lo voy a vender por si lo necesito pero por ejemplo la aleación de Nifrein son 3, ahí tengo 4 y valen 500 estos sí porque se obtienen muchos de estos, o sea estas las voy a vender me faltaban 2500 por lo tanto también tejidos de niebla podéis vender, ahora mismo tengo 12 o sea que me sobran, voy a vender uno y ya está, es una forma también de ir vendiendo los recursos obtenidos para obtener ecos de niebla de una manera rápida también ahora nos iremos a la cámara central, de todas formas os diré que aparte del vídeo que subí sobre los ecos de niebla de conseguirlos de manera rápida tengo que añadir, que eso lo he añadido en la descripción pero ya aprovecho y os lo comento aquí que cuanto más lejos vayáis en el laberinto, o sea cuanto más cofres habráis tanto de los pequeños de los que son con el aura roja o los dorados, más cantidad de ecos vais a conseguir no es que siempre se consigan, si en el primer cofre te dan 100 ecos de niebla podéis llegar a conseguir más de 1000 ecos de niebla en los últimos cofres para eso aconsejo tener la armadura de la niebla toda entera y mejorarla a tope y luego también el amuleto, bueno el... mirad que os lo pongo, tengo esto las armaduras, todo de niebla y luego el talismán también a tope bueno esta vez me lo he quitado ahora que pienso, esta vez me lo he quitado ya me lo había quitado el talismán, en el talismán tenéis que elegir este la piedra de germir que es el que te hace que aumenta el tiempo que Kratos puede pasar en la niebla maldita de Nifheim, yo ahora ya me lo había quitado porque ya tenía suficiente con esto pero con el talismán ese, bueno he dicho talismán otra vez, con el... ah si perdón, con el talismán podréis estar más rato he dicho esto, bueno lo dicho, si avanzáis lo suficiente pues tendréis muchos ecos si lo sacaréis ya os digo yo, me lo he sacado en un ratito vale, este cofre ya lo había abierto, las rasgaduras ya habéis visto que están abiertas lo he puesto en vídeos aparte, ya los pondré en la descripción pondré aquí en la descripción de este vídeo los tres de las rasgaduras y las de los consejos de obtener ecos de niebla y anclas de niebla vale, y ahora pues vamos a obtener, vamos a abrir los cofres, vamos a ver su contenido y vamos a ver cuando salta el trofeo vemos el contenido de este, nos dan un objeto épico, un encantamiento, aumenta mucho la resistencia a la niebla maldita mira, pues fijaos, si lo llegas a ver, hubiera abierto este puede acumularse con otras resistencias a la niebla maldita vale, pues mira, esto me pasa por no informarme antes de lo que hay, ¿no? pero bueno, tampoco lo he necesitado mucho, ya con lo que llevaba, si veis, el otro talismán ya no lo usaba, el de también resistencia a la niebla con la armadura ya tenía suficiente este tenemos niebla sombría de las profundidades se usa para desbloquear una mejora de un objeto potente bueno, pues es un objeto que os da mejoras de otros objetos vale, por último, bueno, por último no, no sé si, no, quedaba otro cofre ahora aquí tenemos un pomo de hacha también probabilidad de atacar con una maldición explosiva que causa debería tal enemigo con cada impacto y por último, y en teoría ahora os diré cuando salta el trofeo ya, he ido con los ecos justos salió árboles de dentro del... eh, otro, mira, pomo de espada me acaba de saltar el trofeo pomo de espadas, que es el primero épico que tenía probabilidad de baja de atacar con una maldición explosiva que causa debilidad al enemigo con cada impacto bueno, en el momento que abrís el último cofre salta el trofeo vamos a ver este, el de espadas porque tenía... creo que será interesante ahora me lo miraré, pero creo que será interesante baja el ataque runico sube la defensa y sube la vitalidad vale bueno, será cuestión de verselo y bueno, y aparte, el que tengo yo ahora, pues, probabilidad de plantar los enemigos una bomba aquí vale, esto es... habrá que irse mirándolo bueno pues bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y... y nos vemos en el siguiente ahora subiré el vídeo que es... cuando se... que es el de... completar... mejorar el hacha al máximo que una vez completado todo esto tendremos ya la posibilidad de mejorar el hacha leviatán al máximo y nos darán otro trofeo pues bueno, lo dicho espero que os haya servido nos vemos en el siguiente hasta luego 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 hasta luego